La Chantlea siempre ha sido un barrio obrero y siempre la solidaridad ha funcionado. Aparte de que cuando se creó la Chantlea, aquí todo el mundo era emigrante. La Chantlea, si algo tiene que la identificar, es que es un barrio emigrante y obrero. Y a la vez que todo nos ha costado mucho conseguir. Hemos tenido que pelear continuamente. Empezamos como montando una despensa comunitaria porque detectamos que existía ese problema y dijimos, bueno, vamos a ir poco a poco, nos juntamos gente que venimos de diferentes militancias en el barrio y vimos que una de las cosas fundamentales es el tema de la soledad. Aparte de la falta de alimentos, hay un problema de falta de relaciones. Es muy fácil de entender. Tú vas a otro país, eres el más pobre de ese país y encima estás en un barrio que eres de una raza diferente, es muy difícil que te relaciones. Aparece mucha gente que no tiene papeles, problemas con extranjería. No es lo mismo que vayan a extranjería gente que está sin papeles sola o acompañada de alguien de Jaquito, que siempre la atención es diferente. Hay una serie de abogados en Iruña que nos echan una mano de forma altruista. Entonces, se va extendiendo poco a poco la red. Y ahora ya lo último que estamos tocando es la vivienda, porque al final yo creo que va a ser el problema de los años que vienen, porque hay infravivienda, mucha gente viviendo en habitaciones a unos precios carísimos. Es muy difícil para la gente que no es de aquí para alquilar. Hay mucho racismo con el tema de los alquileres. Hay mucho racismo con el tema de los alquileres. solidarias que ayudan a otras personas que tienen cierto tipo de necesidades de alimento y es una canasta. Llegas a un país desconocido, aparte de que pierdes tu base, tu núcleo familiar, tus personas desconocidas, llegas aquí y te encuentras en una situación como esta. Y al llegar a Jaquitoki, desde mi experiencia ha sido de que es una familia de muchas personas emigrantes de diferentes partes del mundo. Es un alcohíris de colores. Aquí llegas y encuentras una segunda familia. Creemos que Jaquitoki sea como un escalón a la superación de cada persona, de cada vecino y cada vecina. Vienes, hablas con nosotros, nos cuentas tus problemas, si te podemos ayudar, te ayudamos. Todos colaboramos, todos nos ayudamos, nos apoyamos. Porque a partir de ahí pude ir superando poco a poco mis metas, mis problemas, tanto necesidades físicas como psicológicas como otras clases de necesidades. Para cualquier chantleano es importante tirar el chupinazo y a la vez tenemos claro que nosotros sin el barrio no somos nada. Que todas las recogidas que hemos hecho de alimentos, conforme nos han ido, la gente nos pregunta, la gente viene, nos llena la despensa. Nosotros está claro que Jaquitoki sin la chantlea no es nada. Y a la vez lo que pretendemos es que la chantlea sea un Jaquitoki grande. Que la solidaridad, que el apoyo mutuo, que los cuidados sean una parte de todo el barrio. El ser pobre no es culpa nuestra, es culpa de un Estado y de una sociedad que lo diseña así para explotarnos y para tenernos divididos. Queremos a mucha gente en el barrio que ha estado peleando en mil luchas y por unas razones o otras ahora está en casa, queremos llamarles a esta nueva militancia en la que todos aprendemos. Y vamos a crear un Jaquitoki fuerte y vamos a hacer otra vez que la chantlea vaya siendo un maestro en la lucha y en la solidaridad. Música Te lo puedo asegurar, para mí es un honor y estoy muy muy feliz, Aunque también me da un poco de susto, como yo te repito, mucho susto. Sentimos orgullo del barrio que pinta blanco sobre azul de la chantrea Zona de Desahucio de Checosuna y dejaron el resumen de la chantrea que se organiza y pelea contra los de arriba. Orgullo del barrio que va a dar un ejemplo de antirracismo, solidaridad, apoyo mutuo, hasta convertirla en costumbres chantrianas. De todo corazón me siento muy feliz y siento que no pude haber llegado a un mejor sitio. Vengo de mi país sola, perdí mi plataforma emocional y de todo. Llego aquí a la chantrea y he encontrado una familia, un hogar. Y así quiero que las personas se sientan, que vengan a que toque y sientan a que toque, su familia. Y la chantrea su barrio, su tierra. Chantleaz, arro gaudelako. Gora chantleako jaiak. Gora guta guta rak. ¡Porfa. Gora chantleako jaiak. Gora chantleako jaiak a la zoukaraіт. Gora chantleako jaiak. ¡Gracias! ¡Gracias!